Soy Damián Ayala, nacido en Rosario, criado en Goya Corrientes y hoy vivo actualmente en Corrientes Capital. De los cuatro años aprendí a tocar el acordeón, hoy trabajo como músico sesionista, toco algunos instrumentos más como guitarra, el bajo, pero siempre fui, es como acordeonista, sería como músico así. Mi papá tocaba el acordeón y el papá de mi mamá tocaba la guitarra y de ahí absorbimos un poco la cultura musical de la familia. Y toda la vida pude entonar en algunas cosas, mi juguete era una madera y tarareaba chamamé sobre eso y hacía cuenta que tocaba. Y entonces como que siempre tuve la posibilidad de entonar, pero yo siempre tuve un sueño de algún día poder ser cantante. Medianamente toda mi vida estuve acostumbrado a trabajar como músico, medianamente tuve la posibilidad de conocer algunos escenarios. Y siempre el acordeón siempre fue mi instrumento, o sea, yo siempre estuve seguro de lo que hacía con el instrumento. Con el canto, ahí estamos, esta es la primera vez que me animo, esta es la primera vez. Siempre se ha dedicado a su acordeón, pero hoy tiene esta maravillosa oportunidad de poder expresar lo que siente con su voz. Este sería mi debut en el escenario de la voz argentina cantando, o sea, estoy así. Lo que quiero es de que a la gente, al público, a lo que sea, le guste lo que él hace, lo que él expresa, como todos los artistas, ¿no? Yo creo que es una persona que nació para hacer música directamente. Mi cábala es este anillo que era de mi mamá, yo la perdí de chico a los 15 años. Y me quedó este anillo de recuerdo para siempre, vivíamos los dos juntos y fue la parte más dolorosa e importante creo que tuve en la vida. Creo que es la protección, la bendición que me protege las manos cuando toco, es la fuerza que me da cuando subo al escenario a tocar el acordeón, o sea, es mi acompañamiento completo.